No es más lógico Que la gente salga corriendo Es lógico Es lógico Que la gente salga corriendo Es lógico Esa fuerza es más lógica Que la gente salga corriendo Es lógico Que la gente salga corriendo Es lógico Es lógico Que la gente salga corriendo Es lógico Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera A bandera Pues que se quiera Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera A bandera Pues que me quiera Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.